El nuevo tráiler de Spider-Man No Way Home se acerca, está a muy pocas semanas y en este video te voy a explicar por qué empezaron las filtraciones. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man No Way Home. Bueno, en esta ocasión tenemos que hablar del nuevo traje filtrado de la película, gente. A ver, lo voy a poner un poquito en contexto. Hace unas horas atrás se filtró el primer set de Lego, después se empezaron a filtrar más y hace pocos minutos, bueno, ya cuando subiré este video habrá pasado como una hora, pero bueno, se revelaron de forma oficial los Legos de Spider-Man No Way Home. En estos sets de Lego oficiales, repito, oficiales, vemos la confirmación de que tendremos a Doctor Strange y a Wong en la película, lo cual es genial. Por supuesto vamos a tener a Wong dos veces este año porque ya está confirmado en Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Lo vimos en el segundo tráiler y bueno, hoy se confirma que estará en Spider-Man No Way Home, así que genial. Bueno, el nuevo traje se ve espectacular y si me preguntan a mí, ya lo vimos en Spider-Man Far From Home, compañeros. ¿Saben por qué? Porque fíjense en esta escena donde Peter abre el archivo de Spider-Man que tenía, digamos, Tony Stark en su IA. Ahí vemos estos cuatro trajes. Los únicos trajes que yo reconozco en esta imagen son el de Homecoming, que sería el que estoy mostrando con la flecha ahora mismo, y el Iron Spider, que no es necesario que lo muestre con la flecha porque por supuesto tiene las patas que lo tuvimos, como no, en Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Ahora, este que se filtró y que están viendo ahora mismo en el video, que no sé si me la estoy jugando mostrándolo, pero bueno, posiblemente sea este traje, gente, que vimos en Far From Home, obviamente en un holograma. ¿Será el mismo? No lo sé. Pero bueno, en la filtración podemos ver el traje con color. No es una filtración a muy alta calidad, pero bueno, en el set de Lego sí se le ve en alta calidad el traje. Y déjenme decirles que está hermoso, hermoso el nuevo traje de Spider-Man para No Way Home si me preguntan a mí. Y quiero que me digan en comentarios qué les parece a ustedes, pero bueno, no creo que sea el único traje nuevo que estará usando Spidey en esta película. Tendremos tantos villanos que no creo que esté usando solo un traje en esta cinta. Si nos ponemos a pensar, Peter ya apareció en 5 o 6 películas, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, en el UCM y ha tenido fácil 7 trajes. O sea, en Far From Home tuvo muchísimo, mínimo 4 tuvo en Far From Home, una locura. Así que pónganse a pensar eso. En No Way Home, una película tan importante como No Way Home, va a tener más de un traje seguro, gente. Yo diría mínimo 4, fíjense lo que les digo. Capaz que reciclen el de Far From Home, ¿ok? Así que nada, díganme en comentarios qué les pareció este video. Si les gustó no se olviden de dejar un like y díganme también qué les pareció el nuevo traje que estará usando Tom Holland, Peter Parker en esta película. Un saludo y nos vemos en la próxima.